El fuego sigue arrasando varios bosques de Siberia cercanos a la localidad de Tomsk. Hasta ahora ha quemado 15.000 hectáreas. Los fuertes vientos han hecho que consumiera 2.000 solamente durante la noche. Los servicios de emergencia intentan de momento sin éxito controlarlo. Desde que comenzó el verano se han quemado en Siberia 200.000 hectáreas de vegetación.